donde se realizarán muchos espacios culturales y musicales. Es por ello que estoy recibiendo ya en el estudio a Doramis Vega, la vallamesa, nuestra vallamesa y también a José Miguel Pellicer, representante de Doramis. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Doramis, que contagias con tu alegría siempre. Con gusto, ay. La vallamesa estará teniendo dos espacios importantes en el marco de la fiesta de la cubanía. Coméntame, quiero que lo digas tú. Bueno, vamos a tener el espacio cubaneando con la vallamesa, que ya he hecho mucha promoción aquí en la televisión, pero bueno, por las cosas que han estado sucediendo en nuestro país, ciclones, el incendio, no pudo llevarse a cabo la peña el mes anterior, y ahora esta vez la vamos a hacer en el video Bar Sindogaray, cubaneando con la vallamesa. ¿Qué día? El día 18. ¿18? 9 de la noche. Quedan invitados todos, tú también. Claro que sí, ahí estaremos. Mira, justo coincide con la presentación de Yacaré. 9 de la noche, entonces vamos primero a ver a la vallamesa y después nos vamos a la cintura de la fiesta. Nos vamos todos, perfecto. Nos vamos todos, que por cierto, tenemos al creador de las 100 toneladas de sácaras. Ah, bien, cálcero. Espérate, te lo vamos a dejar para ahorita. Bueno, y tengo también en el viajero, que los estoy invitando a todos también, de 17, 18, 19 y 20. Es decir que todos los días de la fiesta de la cubanía van a estar ahí en el viajero. Este es otro espacio que se llama Tardo de Noche con la vallamesa. Con la vallamesa. Qué bien. Ahí tenemos un audio de alta convocatoria. Vamos a tener sorpresas. Muchas sorpresas y sobre todo mucha música y mucha alegría. Mucho intercambio con el público, que sabemos que te gusta mucho intercambiar. Sí. Bueno, Pellicer, ya tú lo adelantabas. Tenemos las 100 toneladas de salsa y él es el creador de las 100 toneladas de salsa. Es importante recordarlo. Aunque ahora en estos momentos esté como un representante tuyo, siempre es bueno que las personas lo conozcan. Coméntame entonces sobre estos espacios en el marco de la fiesta de la cubanía de Doramis. Bueno, cubaniando con la vallamesa es una peña que Dorami ha hecho en el video bar sin lugar a ir de Legren, que sobre todo tiene que ver con eso, con lo cubano. O sea, que creo que está muy bien dentro de la fiesta de la cubanía. Es un espacio que además tiene que ver con todo el trabajo de las artes escénicas. Tenemos actores invitados en cada una de las ediciones y siempre le dedicamos ese día a una figura, puede ser de la música, puede ser de la radio, puede ser de la televisión, puede ser de las propias artes escénicas o de las artes aplicadas. Y tal noche con la vallamesa es un espacio que no hemos creado para eso mismo, para descargar. O sea, inclusive estamos invitando a todos los artistas que quieran pasar por ahí, después que terminen sus presentaciones pueden estar ahí con la vallamesa, con Dorami y Vega. Es un momento importante porque hay ocasiones en las que los artistas y el público pues no saben dónde ir y este es un espacio especial para eso, para descargar. Así que tarde noche con la vallamesa nos vamos para las 111. ¿Tarde noche por qué? Porque comienza en la tarde y termina en la noche, explícame. Sí, sí, tarde noche porque el espacio... O tarde noche madrugada. No, sí, puede ser. Yo creo que ahora va a ser madrugada. Puede ser también. Pero es tarde noche porque el espacio se creó viernes, sábado y domingo, fundamentalmente los sábados por la noche y los domingos en matines. Entonces le pusimos tarde noche con la vallamesa porque se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina. Por eso, quizás ahora en la fiesta de la cubanía se extienda un poquito más y... No, ahora en la cubanía voy, por ejemplo, el 18, voy desde por la tarde, de ahí salgo corriendo para el cubaneando, hago mi presentación en el cubaneando, que ya digo que no se lo pierdan porque voy a estar... Vamos ahí, vamos ahí, vamos a estar ahí. Y bueno, y de ahí salgo corriendo de nuevo, voy a estar allí con mi gente en el viajero. Y te vemos en las redes también, Dorami. Tú le das mucha publicidad a esos espacios y me parece muy bien. Y me parece muy bien estar transmitiendo en vivo, en directo, para las redes sociales. Hay muchos seguidores, veo que hay muchos seguidores también y bueno, no podemos obviar las redes sociales, que también es un medio importante, muy fuerte, de comunicación. Entonces, muchísimas gracias, mucha suerte, Dorami, a ti, a Pellicer, muchos éxitos en estos espacios. Que vengan muchísimas cosas buenas para ustedes y nos estaremos viendo en estos espacios, en la fiesta de la cubanía. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a usted, amigo televidente, por haberme acompañado, pues solo me resta.